Estamos con muchas ganas de que llegue mañana y que tengamos un buen ambiente en el pabellón, en el Santiago Martín, para que nos ayude a sacar adelante este compromiso. Ellos además cuentan con varios jugadores que han jugado en España, especialmente Paco Cruz y Zupcic, que tienen un rol muy importante en el equipo. Luego tienen americanos con mucha calidad, tanto Tyler Ennis, como Ergin Cook, como Jeremy Simons, creo que son jugadores importantes en cualquier nivel y en cualquier competición y en cualquier equipo. Y bueno, creo que estos jugadores además están rodeados por jugadores turcos de la confianza del entrenador, en concreto Ugurlu y Aslan, con muchos minutos, todos los partidos y el 5-reserva y Asar, un jugador que se hace muy grande en la pintura, además de Tanisan el otro 4. Además cuentan con Zukauskas, que es un buen tirador, y con Keisy Sheffer, que el año pasado ya llevó a Nisny Novgorov a estar entre los 8 mejores y es un gran anotador. Creo que es una plantilla larga, una plantilla con talento y una plantilla con recursos tácticos de alto nivel. Lo que tenemos que hacer es un buen partido mañana, abstraernos de cuál pueda ser el ambiente que nos vayamos a encontrar allí y sacar el partido adelante, porque empezar el playoff ganando siempre es una cuestión vital de cara a poder estar en la Final Four.